La bailarina de los aires, aterrada y por eso doblemente valiente, decidió escapar de aquel encierro que la condenaba. Se rapó la cabeza y con su larga cabellera improvisó una trenza con la que logró bajar de las alturas. Así fue que por primera vez y para siempre se presó con libertad. Caminó muy lejos y recorrió cada uno de los paisajes que siempre había apreciado como cuadros lejanos desde aquella minúscula ventana. Se encontraba alcanzando a la cumbre de una montaña más alta que las nubes. Cuando pisó una piedra que estaba suelta y rodó hasta caer por el precipicio. Parecía que había llegado su fin, pero sucedió algo maravilloso. Su cabello, el cual había llevado arrastrando todo el camino consigo. El camino de un árbol. Entonces pudo trepar cual soga como lo había hecho al bajar de la torre. Desde ese momento se convirtió en una gran acróbata que brindó espectáculos en las alturas con su mágica trenza como trapecio. Rapunzel. Así se llamaba. Así se llamaba. Comprendió el hechizo de aquella sábia bruja. La cabellera brindaba poderes a las niñas cuando descubrían el coraje de aprender a volar.